Buenas, como llevamos la semana ya se aproxima San Juan y hoy vamos a hacer un puchero con peras de San Juan, que es muy típico granadino, que son unas peras muy chiquitas duras que son de esta época del año. Para este puchero vamos a necesitar unos garbanzos ya cocidos, si no son cocidos los echaremos en agua 24 horas antes, una habichuela, calabaza, cebolla, el agua, una pechuga, un hueso blanco, un hueso de jamón, clavos, como no las peras de San Juan y un poco de sal. Vamos a limpiar todas las verduras y las vamos a poner a cocer. Vamos a limpiar la habichuela. Ya tenemos nuestra verdura limpia, hemos cortado la calabaza en cuadrados, la habichuela, en trocitos, y ahora vamos a coger media cebolla y le vamos a clavar unos clavos para que no se nos escape. Tres o cuatro, nos vamos a meter cinco. Perfecto. Y ahora en nuestra olla vamos a echar nuestra pechuga, cebolla, el hueso del jamón, el hueso de canilla que lo vamos a lavar, la cebolla, nuestra habichuela y lo vamos a cubrir de agua porque luego la calabaza la vamos a echar más tarde. Lo cubrimos de agua y lo vamos a meter al fuego. Bueno, mientras que se está haciendo el caldo lo que vamos a hacer es lavar las peras. Le vamos a echar un poquito de agua, las vamos a enjuagar y las vamos a ir preparando para cuando esté el caldo las echamos con la calabaza. Solo lo único que tendríamos que quitarle es la parte negra de abajo, le damos un corte y las echaríamos enteras a nuestro puchero. Los radillos, los que tengan negros, les vamos a cortar solamente lo negro porque luego esto nos decora en el plato. Bueno, ya tenemos el caldo, si os dais cuenta un caldo muy blanquito y ahora le vamos a echar los garbanzos, que si los garbanzos no estuvieran cocidos lo hubiéramos echado todo al principio. Entonces le vamos a echar nuestros garbanzos, nuestra calabaza y nuestras peras. Las vamos a dejar ya hervir hasta que se pongan blanditas, ¿vale? Y luego ya las probaremos de sal. Bueno, ya tenemos nuestra olla. Hemos dejado hervir hasta de una media hora larga y ahora si os dais cuenta. Ya tenemos nuestras caceras, yo no me gusta que estén un poquillo durillas. Nuestra calabaza, el pollo lo he troceado y ahora lo vamos a servir en nuestro plato. Y este es un plato muy típico de estas festas para el verano con nuestra pera que decora muy bien el plato, no hace falta mucha paracernalia para este plato. Nada más que con la pera y el color de la calabaza y las bicharillas tenemos un plato muy delicioso. Pues ya tenemos nuestro buchero de pera de San Juan muy típico de esta fecha y si quieren saber estos ingredientes en la descripción del vídeo tienen todos los ingredientes y solo tienen que suscribirse a mi canal de YouTube para ver recetas típicas granadidas de esta fecha.